Aragonés ha recibido a sus embajadores, entiéndanse las comillas, y destaca su labor para que la amnistía consiga un amplio apoyo. Bueno, el caso es que, para no hacer el cuento largo, el presidente ha recibido a 21 embajadores del gobierno, acompañado de la consejera de Acción Exterior y Unión Europea, Meritxell Serrat, en el acto que sirvió de clausura del encuentro de los delegados, que están repartidos globalmente por la Generalitat, y se hace de forma bianual en Barcelona. El presidente ha agradecido el trabajo realizado, pero fíjense, vamos al grueso. En su intervención, la consejera Serrat ha destacado que estos encuentros son una oportunidad para que los delegados puedan, abro comillas, es decir, declaraciones de la individua, hacer aún mejor su trabajo de internacionalización de Cataluña, siempre al servicio de la ciudadanía. Y ha afirmado que la acción de exterior, a día de hoy, es sólida. Y esperan que la labor de estos embajadores también sirva para que la amnistía consiga un amplio apoyo. Efectivamente, voy a tomar las mismas palabras de nuestros invitados, también de Fernando Paz, sobre la idea de la internacionalización de estos individuos, efectivamente, de un conflicto naturalmente que han provocado ellos, espero que a todos luces, esto es lo de los trapos sucios, se lavar en casa, su mamá no se lo dijo de pequeño, ¿no? Es que fijaos que lo que se dice, ha puesto lo de los embajadores entre comillas, no sé si la noticia viene tal cual. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Evidentemente, porque a veces le cambian la denominación, le pueden cambiar la denominación, da igual. Pero bueno, embajadores, o sea, fijaos cómo son estructuras estatales. Si es que tienen estructuras estatales y además les permiten y se les está permitiendo que funcionen como un Estado, dentro del Estado. Con lo cual quiere decir que el Estado Nacional se está fracturando. Yo soy, lo he dicho muchas veces, Fernando me habrás oído, que soy muy pesimista. Yo creo que hay un proyecto de una España confederal, de muchas soberanías y de muchos Estados soberanos, y en eso se está. Esto es un ejemplo, lo pone de manifiesto, que a esto no se le dé la consideración de traición y de delito. De delito es que tiene Guasa, ¿no? O sea.